Continuamos con este tema de lo que deben soltar y el signo de cáncer. Soltar rencores. Aquellos rencores y aquellos sentimientos que tú tienes allí porque me hicieron daño y yo no quiero que me vuelva a pasar. Pues te tengo noticias, querido cáncer. Teniendo rencores, no proteges tu corazón, solo lo enfermas. Así que suelta el rencor, déjalo ir, déjalo pasar. Fíjate, este rey de espadas está ahí preparado con su armadura, pero también está sentadito, no va a la batalla. Suelta el rencor, tanta armadura lo único que hace es introducirle peso a tus espaldas, querido cáncer. Así que el rencor no solo no te ayuda a proteger tu corazón, sino que le pone peso a tu vida. Suelta eso, libérate.